Si tú eres de esas personas que les gustan las peleas muy, muy, muy intensas de PvP de Saint Seiya, este video es para ti. Hola amigos, soy Frank. Bienvenidos a Leyendo Acero. El día de hoy les traigo un par de peleas. Realmente creo que es un par porque son dos. Creo que sí, nomás son dos. No me acuerdo bien, pero sí. Pero por lo menos son un par de peleas que, la verdad, me sorprendieron bastante. Creo yo que sucedieron cosas muy divertidas. Personalmente yo, que soy fan de Raimi y de Mew, son los personajes que a mí, a mí, a mí, a mí más me sirven. Son de los personajes con los cuales más me gusta jugar. Sobre todo porque mete los gusanos así. Te roba la vida y él se cura y cura a sus compañeritos y es como... Pero bueno, esa es esa parte. El chiste es que estas peleas estuvieron muy buenas, muy intensas y terminaron siendo así como unas peleas sorprendentes. Espero les guste y vamos a verlas. ¿Por qué no las sé? Pero así como... O sea, no llevábamos ni un turno. Qué raro. Tenía prisa. Ah, puede ser. Igual no me estaba sacando los... los tres del día. Ok, Shaka... A ver, Shiki, Mu... Ese Mu lo estoy viendo últimamente mucho, está chido eso. Adiós a tu Shaka. No quiero que me silencies. ¡Ay! Me agarró mi Minos. ¿Qué otro control tenemos? ¿Qué otro voy a aguantar mamonamente? ¿Qué dicen? ¿A ver, Shiki Shaka? ¿O Doko? ¿O Milo? Ya, de plano. A ver, Shiki Shaka. O Atena. Atena no, realmente no, porque no es tanto... tanta energía, pero... ¿Doko o a la Shiki Shaka? Que sea la buena opción. Creo que Doko, ¿no? ¿Milo? Bueno, te haré caso. A ver. Ok. Si me estás en línea, necesitas doble turno. Ah, no. Vieron mi equipo y ustedes dijeron que Milo. Así que a mí ya no me digan. Y sí, pero no. Realmente aquí... O sea, le estoy apostando que todos vayan contra Milo. Y Shion acabe con varios de ellos. Sobre todo... Su luna la vamos a reventar ahorita de una. A su luna la vamos a reventar ahorita. Mételes tocada a Mu. Va. Ay, ya se dio cuenta que el fuerte Shion... Doble turno. ¡Ah, chinga! Protegió a su pendeja esta. Ok. Nikabari. Vamos a intentar reventar a Mu. Otra, se va a tener un putero de vida. Ha sido más vida, amigo. Voy a poner dos escudos. Ya, ya. Sí, ya vi. Y se va a poner escudo ahorita él mismo, vas a ver. Ya lo vi. Tiene dos. O ataca... Hace ataque de área con... Arashiki. O pone doble escudo otra vez. Ataque de área. Ok. Muy bien. Venga, Shion. Lúcete. Ah, no seas mamón, que tenía escudo este puto. Va, 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 va. A ver que ponga a Ares. Sí, pero ahorita el que se lo revienta no va a ser... Bueno, a ver si no nos revienta ahorita todos los pinches escudos. Ahí voy yo. Ups, perdóname. Perdóname, brody. A mí lo, güey. ¡Guarda el Cosmo! Ares a Mu. No, yo no tengo Ares, yo tengo... Yo tengo... Es condición bonita. Órale, güey, déjame, Raimi. Chupamos vida. Ay, ese güey ya no tiene vida. Golpe. Ok, no estuvo tan heavy. Oye, este güey. Pero ya. Kukun Garo. Jejeje. Fuh, jaja. ¿Qué pedo? Ay, no mames, se pueden morir todos. No, se pueden morir todos. La Tena. Vamos a tener que sacrificar a... A Yune. Adiós, Yune. Muchas gracias. Ándale, güey. Ok. Ah, fuck. Eso no estaba en los planes. Venga, aguanta, Raimi. Venga, Raimi. ¡Uy, mamón! Bien ahí. ¡Ay, no seas mamón! Ok, sí tengo doble turno yo. De una vez a esta. Ahí está Peneke. ¡Ay, qué mamada! Luna. ¡Judome on! Ah, este me va a valer un chingo. Sí, la sospeché. ¡Ay, ay, ay! Venga, Raimi, aguanta, Raimi. ¡Eso, Raimi! ¡Chingala, madre que sí! ¡Chinga, pinche Raimi! Es una pinche maravilla. ¡Te amo, cabrón! Sí, 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 mañana. Ya se rindió. ¡Ja, ja, ja! ¡Raiimi! ¡Raiimi for the win! ¡Fuck yeah! ¡Viva el gusano! ¡Viva! Este güey es una pinche chingonería. Ah, ok. Las dos victorias ya están. Falta hacer los cinco total. Es en tu gusano. Bueno, como pueden ver, mi Milo no está así como que digas, ahora qué chingón es ese güey. ¿Vas a intentar el altar de nuevo? Igual y ahorita ven, ahorita, checo. Vamos a venerle al puto de canon. Que se supone que es de los que usa. Y se nos sale una pinche chingadera y toda gigante. A Miu, ok. Regresa Minos. Necesitamos limpiar. ¡Va! ¡Va! Vamos a limpiar los silencios de la Niro Priste. Creo que sí, ahorita acabando PvP. ¡Puta! ¡Mete al pinche pollo de mierda! ¿Quién va? Ok. ¡Ok! No tiene con quién curarlo. No trae Yune. Ok. ¡Ay, qué pinche suerte de cabrón! ¡Ah, iba a cubrir el pollo! ¡Qué guapo! ¡Ah, no! Cubrió Sara. Ok. Cuidado con Saga. ¡Sí, ya vi! ¡Sí, ya vi! Me doy cuenta que Saga anda heavy. ¡Ay, lo tienes con... ¿Todavía? Ah, es que todavía no va él. Ah, ok. ¡Chale! Me quería poner la cosa esta, este wey. Bueno. ¡Fuck! Ok. Saga. Ok. Se ve que Saga con doble turno. Es que ahorita todavía está en el 2-3-3. No, ahorita ya puede sacar al pollo y sacar a Saga doble turno. Este Saga está bien mamado. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué buena suerte de cabrón! ¡Uy, te dio triple turno! ¡Qué pedo con ese wey! ¡No, mi Rani! ¿Lo cuidamos? Es que que gane él solo va a estar imposible. A ver. Oh, no. No, pero es que mis personajes van al final. Así no se puede. Ah, pinche... Odio al pollo, de verdad. Me odio. Ándale, va, va, va. Jeje. Se transforma. Jeje. ¿Es en serio esto? ¡No, mamis! Esto está critiquísimo. No puede ser esto. Cuando Saga se ve el turno, no ve y Saga. No te mueras. ¡No, Rai-mi! ¡No me mueves! Esto está muy cagado. Ahora pongo el GG, porque... Esto está... Recupera vida aparte. No seas, mamón. ¿Sí se puede? Ya con Shion solito. Si me lo sigo tanteando va a estar casi imposible. ¡Qué huevo! No se puede. Tienes que aguantar los dos. O sea, los dos para que no sea taunt. Si en la siguiente vez no te pones escudo, fuiste. ¡Tú no puedo poner nada! O sea, está tauntado el wey. Bueno, ya no. ¿Qué, me pongo más escudo? ¿Sí, no? Bueno, ya podríamos reventar a su pollo, de hecho. Cúrate hasta el tope. Va, va, va. Ahorita que termine el taunt. O sea, muy lentamente me podría matar con... Muy lentamente. Con... ¡Ay! Aguanta el otro. Eso... Escudo, escudo. Eso, escudo. No mames, qué pelea más cagada. Honestamente. Sean, for the win. Bueno, esas fueron las peleas que hice. Espero les hayan gustado. Yo, la verdad, me entretuve bastante. Me la pasé muy bien. Y, pues, salí a gusto y feliz, ¿verdad? Porque, pues, este... Pues, es bueno. Siempre este tipo de pelea, ¿verdad? Tío, tío. Jolidas, jolidas. Pero, bueno, muchachos. No dejen de seguir el canal. No dejen de suscribirse, de comentar. Díganme ustedes qué equipos usan. Díganme ustedes qué les gustaría ver también. No dejen de seguirme también en Twitch, que estoy normalmente en las tardes. Hora de la Ciudad de México y del mundo. Porque ya no tengo un horario fijo. Porque ya no sé qué está pasando con mi vida. Porque cuarentena, ¿verdad? No dejen de darle like, de suscribirse, comentar, compartir. Y todas las cosas bonitas que ya saben en YouTube y también en Twitch y en todo el mundo. Sigan la pasada muy bien. Sean muy felices. Bye, bye. Bye. Adiós.